Es momento de Crecer Más. Empresario de Caldas, accede a conocimientos empresariales que llevarán a tu empresa a consolidarse y permanecer en el tiempo, así como lo ha hecho Red Planet. Los servicios de crecimiento con el programa Crecer Más han sido ampliamos nuestra capacidad operativa, abrimos una nueva sede en Río Sucio para atender a los técnicos, abrimos oficinas de sufría para atender a los clientes, nuestro oficimiento en ventas ha sido sobre el 60%. Crecer Más es un programa para empresas de todos los municipios del Departamento de Caldas, excepto Manizales. Si eres un empresario que apuesta por el sostenimiento y consolidación de tu empresa,